¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenido una vez más a este canal. Diréis, ¿me haría que hacer en el suelo? Pues que voy a grabaros este look con productos low cost de una marca low cost que me ha llegado un paquete y lo quería probar con vosotras. Y me he sentado en el suelo para poderme poner los achiperres de grabar por delante. Por cierto, nota de cultura general. ¿Sabéis en las bodas en latín? Se decía achiperrem. Cuando en el momento de que recoge estas arras, recibe estas arras, se dice achiperre. ¿Achiperre? Cositas chiquititas, multitud de cositas. ¿No? Achiperre viene de achiperre, estoy segura. Después de este momento de cultura general, para todos ustedes, Pórpora Porpita te entretiene y te enseña. Lo que os decía, voy a probar aquí con vosotras la marca Technics. Es una marca, este es mi móvil que está aquí, es una marca muy económica, muy muy económica. Recibí un montón de productos de la marca para que los probara y he decidido esperar y probarlos aquí en directo con vosotros para llevarme las mismas sorpresas yo que vosotros si es que va bien o el mismo chasco si es que va mal. Así que me he hecho este look con todos los productos, ya estáis todas diciendo cuál es ese iluminador, lo sé, es obvio, ve del vídeo y lo veréis, pero es brutal, es brutal. El labial es muy bonito también, es todo de la misma marca excepto la base de maquillaje y el corrector que no tengo ni base de maquillaje ni corrector de la marca Technics. Todo lo demás es de la marca, la eyeliner, la sombra, las cejas, todo. Así que si queréis ver el paso a paso cómo lo he hecho, cómo me han parecido los productos y qué merece la pena y qué no, ya os digo que es una marca súper económica. Y el iluminador. Hola, ¿qué tal? Voy a empezar, de la marca no tengo ninguna base, entonces voy a usar una base de otra marca, pero todo lo que pueda voy a usar de la marca Technics. Ya sabéis que yo soy muy fan de aplicar iluminadores líquidos debajo de las bases de maquillaje o mezclados con ellas para conseguir más jugosidad, así que voy a aplicar este que realmente le llaman gotas iluminadoras y oscurecedoras del maquillaje. No me parece a mí que tengan mucho tono, bueno sí, la verdad es que tiene un tono así grisáceo y espero que no me oscurezca mucho porque la base que he traído no me está clara, pero bueno. Vamos a aplicarlo por toda la cara. Esta es la pinta que tiene. Tiene un olorcito como a flores. No sé a qué flores. Vamos, brillar, brillatela. Pero ahora cuando aplique la base se quitará ese efecto. Es verdad que esto parece muy radical, pero yo lo hago casi a diario, ¿eh? Me pongo una base de este tipo. Así iluminadora, muy iluminadora debajo. Esta es tela de reflectante. Mirad como brillo. ¡Wow, yeah! Oh my God, parezco de... Parezco metálica. Metalizada. Hola, soy una persona metalizada. ¿Salgo así? Y ahora voy a aplicarme una base de maquillaje que no digo nada porque, bueno, no es de la marca. No tengo ninguna de la marca, así que me aplico una base de maquillaje normal mía. Porque no voy a quedarme así con la cara metalizada, ¿no? Veis que al poner la base pierde ese efecto tan metálico y lo que consigo simplemente es que la base, pues me quede más jugosa. Esto también podéis hacerlo, pues, por mezclando. Ponéis vuestra... Ponéis unas gotitas de la base en la brocha y unas gotitas del iluminador y lo hacéis directamente sobre la piel ya la mezclado. Incluso en una de estas plaquitas que hay para mezclar bases o tonos, pues ahí lo podéis hacer. Pues veis como la base queda después muy bonita. No se ve nada, ninguna cosa rara ni exagerada con el iluminador debajo. Lo que queda es muy bien. Me he puesto prebase de párpados que tampoco tengo de la marca. Y tengo dos paletas, como veis. Tengo dos paletas. Esta se llama Toffee Edition y esta se llama Raspberry Edition. ¿Cuál uso? No lo sé. Las dos tienen sombras mate y brillo. Las dos tienen sombras de todo tipo. O sea que voy a usar esta, venga, la Toffee. Las dos son bastante bonitas. Mirad qué grandes son, ¿eh? Son enormes. Trae brocha. Vamos a hacerlo con su propia brocha, a ver qué tal. Porque no me parece demasiado mala, ¿eh? Tiene una parte como para aplicar y otra parte como para distribuir. Y voy a usarlo con eso. Voy a utilizar estos mates para crearme formitas en la cuenca, algunos de estos para oscurecer y algunos de los más brillantes en el párpado móvil. Cojo el tono 14. Es un tono muy neutral, muy piel, para irle dando formitas. O sea, jolín, que bien pigmenta esto, ¿no? Y flipé, aus. Me voy a poner el tono 02 en el arco de la ceja. Es que no hay ninguno así muy claro. Bueno, tengo el 12, que es un tono... Un tono como champán. Lo que pasa es que a mí no me suele gustar ponerme tonos brillantes en el arco de la ceja. Pero bueno, como no viene un tono vainilla, lo voy a hacer con este. Para darme un poquito de luz en esa zona. Voy a volver a coger el 14 para integrar esto un poquito mejor. Y ahora voy a ponerme de los tonitos más brillantes. Voy a coger el 13, por ejemplo, para ponérmelo en la parte central del párpado. Que es un tono así beige brillante. Y el 08, que es un burdeo claro, en la zona de aquí, externita. Vale, he notado que las sombras que tienen brillo se pierden. Entonces, lo que estoy haciendo es ponérmelas con el dedo, que se suelen adherir mejor. Porque sí, sí, he notado que las que tienen brillo se pierden y no se quedan tan intensas. Así que se quedan bastante mejor así, con un poquito de dedo. Bueno, también he notado que caen en la zona de... Son polvorientillas, caen en la zona de la cuenca. Me he tenido que eliminar un poco el residuo con un poco más de base. He hecho bien que no ponerme el corrector al principio, porque he perdido un poquito de pigmento allí. Y se me ha caído la zona de las ojeras, pero bueno, no está mal. Así que voy a continuar. Voy a usar también el eyeliner de la marca. Es este, se llama Liquid Eyeliner Skinny Liner. Tiene una punta de estas súper largas que a mí me encanta. Y vamos a ver qué tal pigmenta. La punta me gusta un montón. Es bastante cómoda la punta. Porque es muy larga. Y pinta muy bien, muy negra. Bueno, es bastante preciso. La punta ya os digo que es súper larga. No tengo corrector tampoco de la marca. Así que igualmente que lo anterior me voy a poner otro corrector. Me voy a poner un corrector mío. Voy a sellar todo esto con estos polvos translúcidos de la marca. Son de los que son tipo Photoshop, de estos blancos. Me gusta la sensación que se queda así muy aterciopeladito y muy sellado todo. Pero sin embargo no me ha hecho perder el efecto jugosito de la piel. ¿Ves que todavía tengo esa sensación? Ese aspecto jugosito y brilloso. Y no me lo han quitado. Así que eso me parece bien. Voy a ponerme colorete. Tengo esta paletita. Se llama... No sé. Blush Palette. No sé si hay más. Y lo bueno es que me trae tonitos que me sirven de contorneadores. Más o menos. Son un poquito claros. Pero trae tonos así que me sirven un poquito de contorno y todo lo demás. Son coloretes así que voy a intentar hacerme un poco de contorno con este tono. Que en realidad es rojizo pero... Sí, pero sirve para contornear. Pimienta muy bien también, ¿eh? Sorprendente. Y colorete también me voy a poner, no sé, pues muy fuerte. Pimienta genial. De hecho, cuidado. De hecho, diría que me pasé. Y ahora tengo varios iluminadores. Tengo esta paletita de aquí. Que tiene dos en crema y dos en polvo. Y luego tengo este que es más bronceado. Voy a ponerme un poco de este sobre el bronceado. Para dar un efecto un poquito más glow. Y el otro es en la zona convencional. Cuidado con este porque ya también lo toqueteé antes. Y pigmenta un montón. Un pelín. Ese truco me lo explicó... No lo explicó... Lewis Amarante en un curso que fui de maquillaje. Que cuando te da el sol... El sol te da sobre las mejillas. Y aquí, en la zona de aquí de la nariz, es donde más te incide el sol. Entonces a la gente que se pone morena se le enrojece esa parte de la nariz. Entonces, dijo que quedaba muy bien darse un toque ahí de colorete. Te da la sensación más como que has ido a la playa. Y los otros iluminadores los voy a utilizar para... Voy a coger el más normalito. El otro es rosilla. Voy a coger este más normalito. El champán. ¿Oye? ¿Oye? ¿Hola? Estoy sintiendo un amor profundo. Hola, ¿qué tal? ¡Wow! Oye, me encanta. Me gusta muchísimo. También tengo uno de estos rainbow. Pero bueno, en esta ocasión vamos a dejarlo tal cual. Que ya tengo bastante glow. Voy con la máscara de pestañas. Tengo la Mega Lash de la marca. Oye, pues... Peina... No deja un grosor. Deja longitud. Y muy, muy bien peinada. Me he arreglado un poquito la ceja. Que me la he manchado todo de base y de iluminador. Un kit de estos muy monos. Que lo hay en varias marcas y funciona muy bien. Normalmente la derecha no tengo que arreglármela. Porque está muy bien. Siempre. Pero la izquierda, como llevo el microblading hecho la parte al final. Como me la manché de maquillaje. Pues me la tengo que solucionar un poco. Porque toda esta colita en realidad está tatuada. Entonces no es ceja. Y bueno, ahora voy a coger un labial. Tengo tres tonos. Este me gusta. Voy a coger el tono... Be My Baby. De estos Color Max. Se parecen... Tienen la pinta así como los de Wet n' Wild. Huelen a chuchería. Esta es la pinta. Me resultan un pelín secos a la aplicación. Pero luego, puesto, hago así y no me resulta nada seco. Muy bonito el color. Be My Baby. Tienen olor a chuchería. Pues quitando el tema de que la sombra me ha resultado un pelín polvorienta. A pesar de que pigmentan muy bien. Pero me ha resultado un pelín que perdían demasiado... Era un poquito tizosa y me caía en la zona de las ojeras. Muy sorprendida para bien con esta marca, la verdad. Y los iluminadores estoy flipada con ellos. Los coloretes, la paleta de coloretes me parece una pasada. Los labiales son muy bonitos. Muy pigmentados y confortables. Los polvos me están sorprendiendo más cada vez que me los toco. Porque me los noto súper selladitos pero nada secos. Y muy bonito. Y bueno, pues aquí queda esto. Os dejo todo linkeado en la cajita de información. Espero que os haya sorprendido tanto como a mí. Y espero que os gusten estos vídeos. Así probando todo, cositas low cost. Y nada, os dejo como siempre por aquí mi último vídeo por si no lo visteis. Y por aquí debajo os dejo los enlaces para suscribiros a este canal. Y al mío de blog diario por si os gustan y no queréis perderos nada. Gracias como siempre por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.